Damos de bienvenida al sociólogo Daniel Pontón. Él es un experto en seguridad, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quisiéramos analizar con usted el día de hoy, sociólogo Pontón, las amenazas que se ciernen con respecto a Ecuador. Hoy en día, muy afectado por la delincuencia y en la presente semana también por amenazas de sectores sociales sobre una paralización nacional. Bueno, que usted mismo lo dice, somos un país que está acechado por una serie de problemas de origen, digamos, humano, intencionalidad humana, y por otro lado también una serie de amenazas también. Yo diría, no descartemos los parques de desastres naturales, ¿no? O lo que llaman el riesgo entrópico. Eso también es una cosa que hay que tomar en cuenta muchas veces en materia de seguridad, ¿no? Inclusive yo le pondría aquí el tema de la pandemia, ¿no? De alguna u otra forma nos enseñó que eso no solo puede ser visto desde el ámbito solamente sanitario, sino que hay que ver una serie de aristas que son complejas. Pero, digamos, remitiéndonos a la forma más convencional de entender la situación de inseguridad que en el país se ha tornado extremadamente compleja desde el punto de vista que hay múltiples problemas que de otra forma están acechando al problema al país en general, que no se sabe con claridad, pero que, bueno, podemos intuir que muchas de ellas pueden guardar cierto nivel de relación entre una y otra. Vayamos quizá por lo más inmediato, lo más fresco, esta amenaza de una paralización. Ha transcurrido ya parte de la jornada, de este primer día, y el país se encuentra relativamente tranquilo, no hay mayores signos, evidencias de paralización, menos sugerencias de que esto vaya a tomar una dimensión similar a lo que ha pasado, por ejemplo, en octubre del 2019. Aquí quisiera preguntarle su opinión sobre lo expresado en las redes sociales por Patricio Carrillo, ministro del Interior, quien advirtió sobre lo que se venía. Si se compara con lo que está pasando actualmente, diríamos que de una manera un tanto sobredimensionada, pues él hablaba de que se inicia una semana de manifestaciones que en la práctica va a significar semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policía y militares, saqueos, etc. ¿Es un sobredimensionamiento o es una estrategia comunicacional? Sobredimensional no lo podría yo determinar sobredimensional, porque está muy fresca todavía la memoria de octubre del 2019. Y muchas de esas cosas que ahorita se dice pasaron. El actor es el mismo, digamos, sí, hay contextos distintos, estamos en 2021 con un nuevo gobierno, pasamos la pandemia, la situación está bastante complicada, social, económico, seguritario. Pero yo no creo que exista un sobredimensionamiento en general, porque de pronto si que no lo diría y pasa algo, diría, bueno, hay una sobrevaloración y ahí está el problema. Me parecería que sí es una estrategia comunicacional para un poco, pues sí estamos, el gobierno está lenta, porque sí hay un proceso de aprendizaje del gobierno, de los gobiernos, de las instituciones, sobre este tipo de eventos. Tomando en cuenta está muy fresca la memoria de octubre. Pero me parecería que el contexto también no es el mismo. Yo personalmente creo que el problema de octubre fue que derivó en eventos de violencia tan desagradables que terminó revirtiéndose inclusive para la credibilidad de lo que en su momento pudo haber sido una lucha social legítima por reclamos legítimos y que un poco al nivel de la población en general, sobre todo en Quito, un poco se vino abajo eso porque se determinó con una excesiva deliberada, planificada y bueno, ya eso dejó de ser un proceso social para constituirse un proceso claro de desestabilización, vandalismo, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso yo creo que también el gobierno público no lo sabe, no creo que puede venir con la fuerza que ellos deberían o pueden hacer porque claramente el escenario ha cambiado. También su relación frente al escenario cuando ellos me dirigieron como cuasi-héreos sociales en el futuro de 2019 quedó desvanecida por los eventos desastrosos que vivimos, ¿no? Entonces, sí, yo no creo que es lo mismo, pero en todo caso siempre está de más y la estrategia comunicacional que el ministro Carrillo ha adoptado es justamente para establecer un elemento disuasor y recordar claramente que hay aprendizaje personal instalado y por otro lado también hay una una imagen negativa que se ha construido el movimiento indígena sobre ese tema que juega en contra de ellos, ¿no? ¿Qué dice la teoría en materia de seguridad pública cuando hay este tipo de eventos en el país? Por lo general se habla de infiltrados, infiltrados que por la razón que sea buscan generar el caos. Muchas veces se dice que los propios infiltrados vienen desde el gobierno simplemente para desprestigiar la protesta social. Se habla también frecuentemente en Ecuador, creo que en ninguno de los últimos paros o manifestaciones de este tipo que se han dado ha dejado de hablarse de intentos de desestabilización política. A ver, siempre va a haber este tema de que realmente primero la idealización de lo que es una lucha social, una protesta social por el derecho y la resistencia que está consagrado en la Constitución y lo que implica también el derecho a otros también, por ejemplo, a tener una libre movilidad, a trabajar, a que las cosas se desarrollen de forma comunidad, de forma armónica. Cómo hacer coincidir en estos dos derechos que la consagrada en la Constitución es una de las cosas más complejas que puede haber porque claramente es una lucha pacífica, una acción de una orientación pacífica claramente puede ser vista como un evento sin tipo de trascendencia. Leonidasis hablaba de hechos contundentes que hay que buscar generar condiciones que fuerzan al gobierno a tener negociaciones. Entonces, ahí es donde se deriva claramente este tema, este derecho de la protesta social, de la resistencia, ya en cuestiones que tienen que ver con la necesidad de restablecer el orden público. Y frente a eso siempre va a haber gente que busque tirar la pelota al otro lado, ¿no? Bueno, nosotros no somos los violentos, somos gente infiltrada que nos hace haber tenido violentos. del gobierno dirían estos señores que vienen a protestar y que violentos por la pacífica son violentos y siempre buscaban desestabilización o el caos. Entonces, es muy complejo poder dirimir este tema de situaciones. De hecho, uno de los grandes conflictos surgió alrededor de la última ley que se tomó en la Asamblea, la semana anterior, que es la ley de uso legítico de las fuerzas, justamente estuvo articulada a esa problemática, ¿no? Para mí, no es una mala ley, lo único malo es que, de alguna u otra forma, se vio el contexto donde la política está muy polarizada en esta situación, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes limitantes que tiene esta ley. Pero yo sí creo que la política debe, de alguna forma, dar cuenta y evitar que este tipo de situaciones escalen. Yo creo que el diálogo que el presidente dijo, ha evitado a los doctores debe ser más fluido, mucho más permanente, ¿no? Y un tema que desde el punto de vista del movimiento indígena se venía repitiendo es que no se cree mucho de los presidentes que el gobierno ha hecho, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Al parecer, hay un desgaste sistemático de la palabra del presidente en este tema y los actores políticos que poco acompañan al presidente en este tema no parece ser tener la capacidad de solucionar o provenir de este tipo de eventos radicales, ¿no? Entonces, yo creo que la situación ahí se presenta compleja. Esperemos que este evento que va a pasar estas movilizaciones, porque no solo estoy hablando tanto para el tema de salvaguardar al gobierno en general sino a la sociedad ecuatoriana, porque no creo que un paro beneficia a nadie, ¿no? A nadie. Peor en estas situaciones. Pueda solucionar si podemos tener un mecanismo pacífico de resolución, ¿no? Y que esto no escale, porque me parecería que esto lo que estamos viendo ahorita es una especie de estrategia, más allá de que sabemos que no va a suceder lo de octubre, y es lo que quiera, pero me parece que no va a ser así. Pero si hay una estrategia, digamos, sistemática que va por un lado en el proceso de la asamblea, ¿no? Frente de la asamblea que ya la institución de Guadalupe y Ori plantea un nuevo escenario en la asamblea muy adverso al gobierno, está el tema de la revocatoria de mandato, que se está activando, eventualmente podría tener algún tipo de repercusión, no sé si en el objetivo final, pero sí algún tipo de ganancia política para los actores y por otro lado están las calles, ¿no? Entonces yo creo que bajo esas dinámicas debe ser leído el problema actual, ¿no? El conflicto que está generado en las calles de movilización indígena y evitar que esto escale a mayor porque quien quiera que esto vaya escalando. El problema fue que en octubre de 2009 también empezó como una manifestación jurídica específica y fue escalando hasta, bueno, prácticamente poner al gobierno de rodillas, ¿no? Quizá octubre se diferenció en que tenía, diríamos que amenazas mucho más concretas para los intereses populares como era esa elevación que se iba a hacer de los precios de los combustibles. La situación actual es bastante diferente, la mayoría de ellos están anclados, se encuentran esencialmente congelados y son combustibles que no precisamente van dirigidos a sectores populares los que sí se encuentran aún flotando. Sí, bueno, el tema de los combustibles fue la mecha que regaló el vaso que yo creo que es un tipo de agenda. El discurso indígena se habla de la famosa ley de la privatización, estamos en puertas de la privatización de un banco está el tema de la reactivación económica, el empleo, la falta de inversión pública, una serie de déficits que se empieza a evidenciar y que realmente generan un tipo de molestia. Y claro, está el tema de los combustibles, pero no se olvide que los combustibles se los elevó alzando el precio, ¿no? Y esa fue una de las cosas que rompió la capacidad de un diálogo como el que dije porque se decidió congelar los combustibles pero a un precio mayor, ¿no? Y eso realmente generó mucho, mucho, mucho malestar. Entonces, al parecer aquí, sí, por un lado hay demandas de jifras, el movimiento indígena es un movimiento que necesita movilizaciones para lograr conquistas, así. Pero por otro lado también hay agendas políticas muy determinadas, ¿no? Que se empiece a emerger en un contexto donde ciertamente la situación política que acompaña al gobierno está un poco maltrecha, ¿no? De lo que suceda en estos días en esta semana va a depender mucho lo que pueda pasar con otro llamado a la protesta pública que lo tiene pendiente el Frente Unitario de Trabajadores, los sindicatos para el 22 de junio. ¿Qué derivas, pienso usted, podría tomar esto? Posiblemente. Un poquito se suman. O sea, se entiende que aquí en el tema de los maestros tienen una ley que supuestamente habla de un alza salarial y hay un reconocimiento de la Corte Constitucional y el gobierno un poco se ha costado renuente para pedir ese cambio tal cual se lo planteó, que era la reivindicación, bueno, hay algún tipo de cuestiones que no ceden ahí. Está también el tema del conflicto bananero, ¿no? Que es lo que también se ocupa de estar por el tema del precio del banano, la caja del banano. En sí, hay una serie de conflictos que se empieza a sumar y ese es el gran parte del peligro, ¿no? Pero yo digo, yo creo que hay que verlo en tres frentes, ¿no? O sea, desde el punto de esta de guerra tenemos tres frentes aquí que hay que destacar. El tema de la asamblea, que es el menor, el tema de las movilizaciones y el tema de esta iniciativa de esta revocatoria, que posiblemente ninguna de las tres tenga vida propia por sí mismo, pero si uno la mira en conjunto puede haber ahí un efecto distinto a octubre y que es necesario mirarlo con distintas noticias. Personalmente, creo que fijarse solamente en un proceso de desestabilización violenta como tuvimos en octubre sería un error, ¿sí? Más allá de la declaración del señor Carrillo, del ministro Carrillo, un poco anticipada en mandar un mensaje al presidente a las organizaciones, creo que aquí se está jugando otro tipo de estrategias de desestabilización o de minar la credibilidad del gobierno más con aspectos políticos. Esta situación y esta semana se la da también en un periodo de transición, en un lapso en el cual el Ejecutivo está evaluando en forma previa al veto y a la eventual sanción esta ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Qué influencia podría tener esta semana en cuanto a la decisión que tomará en forma inminente el Ejecutivo? Bueno, el presidente tiene la ley, imagino que esa ley está refusada en él, tiene creo que un mes para ahorrarlo, solamente lo haga mucho antes. Pero yo personalmente yo creo que esa ley sea el tuco, creo que hay un falso remoto, inclusive el proyecto original como fue lanzado y presentado por el gobierno es totalmente diferente. Un poco la gran parte de la discusión se ha establecido sobre el tema del tema de la protesta social. Como la ley se busca por lo menos puesto sobre la pesa que una cosa es protesta social y de hecho la resistencia y otra cosa es el tema de la alteración a la orden pública y lo que parece una serie de requisitos que se necesita para previamente pasar de un tema a otro. Que es algo que actualmente no está muy claro, entonces en este sentido al no existir claridad pues siempre va a haber predominada la capacidad de que la policía en este caso Fuerzas Armadas en caso de excepción pueda hacer abusos del ámbito legal justamente por no estimar los normativos. Pero en general yo no entendería mucho la opción que tuvo el movimiento indígena frente a este tema ¿no? Sería que no es una ley pacto no es una ley pacha como le dicen fascista que detrás de eso es una ley que está bastante bien elaborada y que ha tenido un debate muy insolvente ¿no? Finalicemos con algo de lo que hizo el presidente Lazo en esta cita en la cumbre de las Américas allí habló incidentalmente en el marco de una entrevista de un plan Ecuador que emularía el plan Colombia y según se ha dicho a través de latines oficiales tuvo el chance la oportunidad de hablar muy rápidamente entendemos con el presidente Biden ¿qué opina usted sobre ese plan a más de lo que dijo en sus discursos Guillermo Lazo una solicitud a todos los países de América que se unan para la lucha contra la delincuencia? A ver yo creo que el presidente Lazo no lo había visto yo ya había anunciado el mes de noviembre había hablado en el plan y saltó la idea y no la correctó ahorita al parecer en la cumbre la plantea otra vez pero no le había dicho que quería que se emule el plan Colombia o el plan Mérida de México pero ahorita lo dice con forma abierta yo creo que ahí hay que tomar ya algunas precisiones hay que definir las precisiones y algunas precauciones primero porque el plan Colombia fue lanzado en su momento en el año 98 pero bueno en el año se empezó a concretar de una forma mucho más fuerte con un plan muy agresivo millonario de inversiones de colaboración de apoyo económico y técnico por parte de Estados Unidos hacia Colombia si es lo que está buscando parte del presidente yo creo que estaría muy lejos de lograrlo porque nosotros primero no somos Colombia Colombia en su momento era el principal productor de cocaína sigue siendo pero tenía un conflicto armado muy fuerte era un país bastante inviable en el punto de vista social y político y también una prioridad geopolítica para los Estados Unidos en su momento no nos olvidemos que la cocaína fue uno de los principales elementos que afectaba la salud pública de Estados Unidos en ese entonces personalmente yo creo que el contexto ha cambiado porque nosotros no somos un país de tránsito nosotros digamos Estados Unidos el consumo de cocaína es algo que medianamente está controlado no existe un consumo descomunal sino que está focalizado en sectores personales que de alguna otra forma es una pandemia de cocaínicos bastante controlada y también tenemos el problema de Ucrania que no es menor o sea las prioridades geopolíticas estadounidenses están hacia allá entonces tal vez lo haremos una colaboración sobre temas muy puntuales que no va a ser muy onerosa Estados Unidos por lo general conoce una colaboración de esta naturaleza se focaliza en lo que son sus intereses y sus prioridades el problema aquí es que el Estado necesita más allá de una gran iniciativa regional contra el antocrático es librar una guerra contra la seguridad propia del Ecuador no solamente la guerra contra las drogas de sí mismo no te va a solucionar nada porque eso por lo general lo que trae aparejados son más muertes más violencias más putas lo que estamos aquí es invertir en la seguridad del país y eso no es responsabilidad de los Estados Unidos es responsabilidad del gobierno central ¿por qué le digo esto? porque usted no puede enfrentar una guerra contra el narcotráfico pidiendo colaboración que por lo general lo hacen para temas muy puntuales ¿no? con una estructura institucional muy endeble porque de alguna otra forma estamos viviendo ya ese fenómeno actualmente la violencia es producto de ello es producto de una sistemática capacidad de reducción del Estado de la capacidad de controlar esa violencia que ha hecho que la violencia crezca en el doble entre el año 2020 y 2021 y en lo que va del año tenemos más de 900 muertes más que el año pasado ¿sí? más del doble entonces la situación pinta para muy compleja y eso no no creo que lo va a lograr con la operación yo creo que hay que necesariamente localizarse mucho más en un plan hacia el interior él ha hablado de 1.200 millones de dólares pero no veo ahorita un plan claro de cómo invertir en el curso cuáles son sus prioridades y qué objetivos se quiere lograr por otro lado suelta el tema del plan de Ecuador que para muchos tiene gratas recordaciones yo creería que si se lo implementa como quisiera el presidente vamos a tener un escenario más parecido al de México un plan Mérida que un plan Colombia y eso ustedes saben cómo derivó México en una guerra que se puede parar de guerra entre carteles entre bandas porque lastimosamente México es un país que enfrentó una guerra sin tener una estructura sólida que le permite enfrentar este problema para finalizar más que un vaticinio quizá una una proyección de lo que usted piensa va a suceder en esta semana yo creo que esto es un primer yo no creo que prescienda mucho esta protesta no soy sincero no creo que por la experiencia que le había hablado previamente pero si hay que ver que esto es visto como un efecto bola ¿no? una bola de nieve que puede de alguna forma ser el cimiento de una nueva fase de conflictividad toda vez que se están articulando se suman alrededor de este conflicto indígena una serie de conflictos que están ahí es decir no se puede descartar que pueda crecer yo invito también que también hay que mirarlo en otro frente el frente de la asamblea que en el caso de octubre de 2019 más bien tenemos asamblea a favor el poco competición litiga cualquier intento de institución del presidente y el tema este de la revocatoria que no habría que cuidarlo ¿no? yo no creo que habría que mirar para otro lado sino que podría apalancarse y poder un poco germinar en medio de la de la la contienda que se está generando ahorita porque básicamente lo que la contienda quiere hacer es que hay un gran descontento social alrededor del gobierno ¿no? y ese descontento alguien va a capitalizarlo y eso puede caramelizarse en una especie de proceso de revocatoria ¿no? que tampoco creo que por sí solo trascienda mucho pero en un contexto de competitividad muy aguda podría tener algún tipo de sentido ¿no? bien gracias por habernos acompañado hasta luego gracias declaraciones del sociólogo Daniel Pontón experto en política y seguridad docente del IAI